Au!! 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 O you!! Oh no 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 no! Hola amigos Lol! 1 Un nuevo video para el canal Como esta vez de? X Voilàw Okay esta cosa no se que cosa es Es un huevo al parecer Bueno chicos vamos a comenzar En 3 2 Go! Let's go! Vamos por ello vamos a coger Oh! 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 Al travel dejame un poquito de esto Listo, vamos a quitar esto Tengo que comprar un poquito de... Escobita, vamos a ver, ahí está ¡No! ¡Me falta, enserio! ¡Esa fue a mí! ¿Que te vas a llevar tú, ah? ¿Usted quiere llevarlo, desgraciado? No, 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 no Esto, esto, esto Parece que tengo que tener una espada también para defendernos ¡No! ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo, chicos? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Vamos a buscar el huevo Si no sé dónde está el huevo, ¿cómo sé qué cosa voy a defender? Tengo 17 huevos para hacer puente Ok, vamos a hacer puente No, pero vamos a tener más Vamos a hacer puente Porque si no tenemos puente, ¿cómo que crucemos? ¿Cómo que crucemos el puente? Vamos a poner aquí, esto aquí, esto aquí, listo Vamos a por ahí, vamos a hacer puente Aparece el huevo está aquí El huevo está aquí porque lo están cubriendo El huevo está ahí Fíjate Voy a preguntar ¿Dónde está el huevo? Ok Oh Shetty Oh Shetty, me había olvidado Me había olvidado que nos falta Nos falta comida Nos falta comida, nos falta comida Sin comida no hacemos nada Listo, vamos a la batalla Con todo Es en serio Es en serio Vamos a hacer la batalla con mi carne Vamos a meterle carne a todos Vamos a meterle carne Tan 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 Oh, oh Ok, vamos a ser ¿Por el ciclo? Ok ¿De qué equipo se ha eliminado? ¿De qué equipo? De el equipo azul Ok, nosotros somos el equipo Celeste Ok, estoy en el medio Estoy en el medio Eas Au 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 AH! AH! AH, 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 AH! AH, AH! acağımm por favor! bigotins喔! oh bigotins! aquellos diamantes diamantes! oh, anoche Momlen! Didi是不是 ? dec no puedo es capir cuando es capir me dice no no es capir no se porque me lo deja no me deja No me deja ¿Qué hacemos? Hola chicos, por eso no yo no, perdí, perdí Este es el primer game war que voy a jugar Y también voy a jugar más adelante Y no sé, si les gusta recuerden Denle like, así para saber si Les gusta la partida de game war Y recuerden que si tienes el video Para aumentar sonrisas Recuerden que también Que si es la pena que ve el video, suscríbete Porque me gusta cuando te suscribas I like, I like Nada más que decir, nada más por el momento Nada más Bueno chicos, si les gusta el video no me toca A otra vez, yo soy Luisa Y nos vemos, hasta la próxima Bye, bye No, 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 no No, en serio Es en serio wey De Brock wey Nos hemos aventado Luiserito del Señor Los que nos hajgó Las cosas que nos hanjgó Ni que si no Ni que que suelen know